Si les gusta el greco, acérquense al Caixa Forum de Zaragoza. El pintor Santiago Rusiñol muestra su pasión por el gran artista del Renacimiento, que influyó en varios aspectos de su pintura. Consiguió contagiar a coleccionistas y a artistas a finales del siglo XIX su interés por el cretense y este es el resultado. Este caballero de la mano en el pecho es Santiago Rusiñol, una imagen icónica que muestra la pasión de este artista por el greco. Pasión que vemos también en la gama cromática de sus cuadros, en este amarillo que el greco había utilizado ya en las lágrimas de San Pedro, o en la forma que dio a las nubes en algunas de sus obras y que tanto recuerdan a estas otras. Del que fuera su referente tomó también la temática del misticismo. Rusiñol ve en él un precursor, un precursor de la modernidad, en el sentido de que el greco pinta con la máxima libertad, se permite la máxima libertad en contra de los valores de la época, en contra de las modas de la época, obedeciendo únicamente a su visión interior y a su propio concepto de la pintura. La admiración de Rusiñol por el greco supuso un antes y un después en la consideración de este artista en la España de finales del siglo XIX, cuando había que viajar a París para poder adquirir cuadros como estos. El greco no era un pintor que se coleccionara, y muchas veces en ese momento las colecciones de los artistas eran un poco un espejo en el que mirarse para otros coleccionistas. Con este gesto iniciado de Rusiñol, que adquiere dos obras del greco, sentó las bases, en cierta manera, de su coleccionismo. De colecciones privadas provienen varias de estas obras, algunas huelgan por primera vez de las paredes de un museo.